En el siguiente vídeo vamos a hablar del error que se produce al calcular un polígono interpolador. El objetivo que perseguimos es conocer la demostración del teorema del error del polígono interpolador y estudiar cómo se puede minimizar este error. Y en cuanto al contenido, comenzaremos enunciando el teorema correspondiente. Veremos el lema de error generalizado, que es una herramienta que vamos a utilizar en la demostración y finalmente veremos la demostración propiamente dicha. Bien, el teorema establece que si yo tengo una función f definida en ab con valores en r con derivada continua hasta orden n más 1 y llamamos p al polígono interpolador que pasa por los puntos x0, f de x0, x1, f de x1, así hasta xn, f de xn y llamamos omega de x al polinomio x menos x0 por x menos x1, puntos suspensivos por x menos xn. Si x negrita es cualquier punto del intervalo a, b, entonces va a existir un punto c en el intervalo a, b, tal que la diferencia entre f de x negrita y p de x negrita se puede escribir como 1 partido n más 1 factorial por la derivada n más 1 encima de la función en ese punto c por omega de x negrita. Hay que fijarse que para cada x negrita el punto c que existe puede ser distinto, es decir, que esta fórmula es una fórmula local, no es una fórmula global. Si lo que queremos es obtener una fórmula global, podemos hacerlo de la siguiente forma. Vamos a trabajar con la norma g para una función continua definida en a, b, por máximo del módulo de g de x con x perteneciente al intervalo a, b. Como se supone que la función es continua y el intervalo a, b es cerrado, ese máximo sabemos que siempre existe. Entonces a partir de esta formulación, si en la formulita que hemos visto arriba se toman máximos en módulo, resulta que la norma de f menos p es menor o igual que 1 partido n más 1 factorial por la norma de la derivada n más 1 por la norma de omega. Si lo que queremos es minimizar el error, evidentemente con la norma de la derivada de la función n más 1 no podemos hacer nada porque eso depende de cada función, pero sí que es posible elegir adecuadamente los valores x, 0, x, 1, x, n de manera que la norma de omega sea lo más pequeña posible. Eso lo veremos en otro vídeo más adelante. Bien, visto esto, vamos a considerar el siguiente lema, que es una generalización del llamado y conocido lema de rol. Si tenemos una función f definida en a, b como los en a, r, continua y n menos 1 a veces diferenciado en el intervalo abierto a, b. Y tenemos números distintos, x1, x2, xn, con a menor o igual que x1, menor que x2, menor puntos suspensivos que xn, que es menor o igual que b. Y suponemos que f de x1 coincide con f de x2, puntos suspensivos coinciden con f de xn. Entonces va a existir un punto c en el intervalo abierto a, b, de tal manera que la derivada n menos 1 es igual en ese punto c, vale 0. Observemos que en el caso particular de que tengamos solamente dos puntos, esto es exactamente el lema de rol. Bien, en cuanto a la demostración, pues es una demostración bastante sencilla, que consiste simplemente en aplicar el lema de rol repetidamente a f, f' hasta la derivada n menos 2. La demostración la recoge esta tabla. En principio tenemos los ceros de f, x1, x2, así hasta xn. Entonces, como están ordenados de menor a mayor, entre x1 y x2, por rol va a existir un cero de f', que llamamos x1', entre x2 y x3 va a existir un cero de f', que llamaremos x2', así hasta entre xn menos 1 y xn, que va a existir un cero que denotamos como xn menos 1'. Entonces, por lo tanto, tenemos n menos un cero de f' ordenados de menor a mayor. Ahora volvemos a aplicar rol, pero a f'. Entre x1' y x2', como ambos son cero de f', va a existir un cero de la derivada, es decir, de f' segunda, que es lo que denotamos como x1 derivada segunda. Y está claro que este procedimiento lo podemos ir repitiendo, y al final, una vez hemos agotado la dimensión, llegamos a la conclusión de que la derivada n menos 1 esima se va a anular en el punto xn menos 1', que es precisamente el valor de c que estamos buscando. Bien, ahora ya estamos en condiciones de demostrar el teorema del error del ponimiento interpolador. Observemos que si x negrita coincide con uno de los xui, es trivial que el teorema se cumple y no importa lo que vale c, porque f de x negrita menos p de x negrita sabemos que es cero, y por otra parte, en este caso, el omega de x negrita también va a ser cero. Bien, supongamos, pues, que x negrita es distinto de todos los xui. Bien, en este caso, vamos a trabajar con la función auxiliar phi definida como f menos p menos un escalar lambda por omega, donde lambda ahora diremos lo que vale. Pues bien, claramente, esta función phi tiene derivada n más 1 continua por tenerlo la función f, puesto que pi y omega son polinomios y tienen todas las derivadas que queramos. Por otra parte, es inmediato que phi de xui coincide con f de xi menos p de xui menos lambda omega de xi, y como xi precisamente es uno de los puntos donde estamos interpolando, la función y el polinomio valen lo mismo en ese punto, luego esta parte sería cero, y por otra parte, también por la propia construcción de omega, omega en x y también es cero. Bueno, pues aquí tenemos n más un ceros de la función phi. Por otro lado, siempre es posible elegir lambda, de tal manera que phi de x negrita vale cero. Para ello basta con tomar lambda como f de x negrita menos p de x negrita partido omega de x negrita, que recordemos que es distinto de cero porque estamos suponiendo que x negrita es distinto de todos los xui. Con esto lo que conseguimos es que la función phi se anula en n más 2, perdón, puntos distintos, x cero, x uno, x n, así ya está, y x negrita. Bien, por el lema de error generalizado, va a existir un punto c en el intervalo a b, tal que la derivada n más unoésima de esta función phi, en ese punto, se anula. Pero vamos a calcular esa derivada. Pues por lo pronto, observemos que phi de x se expresa de esta forma, es decir, es igual a f de x menos p de x menos lambda y ahí aparece un polinomio que tiene grado n más 1. Entonces comienza además por x elevado a n más 1, puesto que es mónico. Pues bien, phi prima de x coincide con f prima de x menos p prima de x menos lambda y al derivar x elevado a n más 1, nos queda n más 1 por x elevado a n y luego más otros términos de grado más bajo. Bueno, ya tenemos phi prima. De la misma forma, phi segunda coincide con f segunda en x menos p segunda en x menos lambda por n más 1 por n por x elevado a n menos 1 más otros términos de grado más pequeño. Bueno, pues así lo vamos repitiendo hasta que en un momento dado llegamos a la derivada n más 1ésima de x que coincide con la derivada n más 1ésima de la función f en x menos la derivada n más 1ésima del polinomio p menos lambda por n más 1 factorial. Pero tengamos en cuenta que el polinomio p tiene grado n, entonces su derivada n más 1ésima es 0. Es decir, resulta que phi n más 1x coincide con la derivada n más 1 en el punto x menos lambda por n más 1 factorial. Como cuando x vale c, esa derivada n más 1 vale 0, de ahí se concluye que derivada n más 1ésima del punto c menos lambda veces n más 1 factorial tiene que ser 0 y despejando el valor de lambda tiene que ser derivada n más 1 en c de la función f partido n más 1 factorial. Por la propia construcción que hemos hecho de la función phi, esto implica en particular como phi de x negrita es 0, que f de x negrita menos p de x negrita menos lambda, que es precisamente este valor por omega de x negrita, tiene que ser 0. Es decir, hemos obtenido exactamente lo que dice el enunciado del teorema.